Estamos con Agustín Rossi, candidato a vicepresidente. ¿Cómo vivió este debate Massa-Villay? Bueno, me parece que la performance de nuestro candidato, de Sergio Massa, fue muy elocuente, ¿no? Claramente me parece que hubo dos candidatos a presidente, pero hubo un solo presidenciable, por decirlo de alguna manera. Sergio mostró su capacidad, su conocimiento, su aplomo, su propuesta, su iniciativa, y además quedaron claramente las debilidades de conocimiento, de propuestas, de saber de qué estábamos hablando por parte del candidato Milley. Sin ninguna duda, creo que claramente Sergio ganó el debate. Más allá de eso, ¿cree que puede llegar a convencer algún indeciso del debate? Bueno, es una herramienta más. Yo estoy convencido que los debates llegaron para quedarse y que se termina siendo una herramienta más con el que el conjunto de la población termina definiendo su voto. Sí, estoy convencido que si hubo varios indecisos hoy mirando el debate, seguramente la opinión es una opinión similar a la que yo le acabo de decir, ¿no? Sergio fue mucho más claro, mucho más contundente, mucho más preciso, y el candidato libertario demostró una cantidad de debilidades, fundamentalmente por su falta de conocimiento.